El barrio Mariano Moreno antiguamente era denominado Chacra 59, hasta el año 1966, cuando por ordenanza municipal pasó a llamarse Mariano Moreno. Se encuentra ubicado entre las avenidas Gobernador Gutnischi, Antártida Argentina y Puyredom. Situado en una zona estratégica, cercano a la terminal de ómnibus, la Universidad Nacional de Formosa y el estadio de la Liga Formoseña de Fútbol, sus primeros pobladores recuerdan los inicios del barrio. Yo llegué al barrio en el 60, 1970, y no había nada, era baldío. Yo ahí donde hice mi casa era todo monte, y otra cosa que no teníamos luz, no teníamos camino, era un caminito nomás, sí, colectivo tampoco. Y en el año 66 yo vine acá en Formosa. Y el barrio era un barrio, era un barrio muy, y como todos los barrios, no había absolutamente nada. Nada, 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 nada. No había asfalto, no había nada, nada. No había esa escuela, después se hizo esa escuelita allí. Llegamos en octubre del 77, cuando nos entregaron la vivienda, que esto era Villa Luisa. Y la parte de vivienda, recién entregada por supuesto, era Mariano Moreno. O sea, vos decías Villa Luisa y era barrio de casas particulares, y Mariano Moreno era... Después de mucho tiempo pasó a ser Mariano Moreno en su totalidad del barrio. La calle, obviamente, no, esto no era calle, era Pantanal. Aquí había un pequeño riacho, bueno, no cruzaba nadie. Cuando llovía esto quedábamos totalmente aislados. Podríamos que ir hasta allá, hasta la Ruta 11, le decíamos, ni siquiera era Avenida Unix en esa época. A esperar colectivo, barro total, todo esto era desierto. Era una pobreza, porque lo primero que no había luz. Y otra cosa es que no había agua. Y teníamos que comprar el agua, con un carrito andaba el aguatero. Y nosotros le compramos el agua para lavar. Cambios rotundos, sin nada que ver lo que era. Nosotros tenemos fotos de antes, porque cuando recién se entregaron esto, venía, no había vereda. O venía caminando casa por casa, así, nada, después la gente empezó. Pero lo que más hizo progresar el barrio fue el asfalto. Ah, hoy en día es una belleza, una belleza. ¿Qué es lo que nos tenemos? De todo, de todo, de todo. Tenemos la escuela. Yo pisé Formosa. En aquel entonces, entonces mandaba el partido radical. Y de ese entonces, hasta la fecha, de Gildo, es el único que hizo gran cosa por el gobernador de Gildo. Era un gobernador. Y no hubo un gobernador como era ese Gildo. Es un tipo capaz. En el Mariano Moreno, se erigen el Complejo Educativo de Educación Primaria y Secundaria, compuesta por la Escuela de Educación Primaria Nº 373, Padre Luis Tiberi, y de Educación Secundaria, Ramón Carrillo. El Padre Luis Tiberi fue el fundador de nuestra escuela, un barrio cedido por el obispado del obispo Escocina, en su momento, y también fue su primer director. Y se fundó en el año 26 de agosto de 1968. Él fue un padre que trabajó mucho por la comunidad, en principio aborigen, luego, porque era una comunidad aborigen esto, y se llamó Villa Luisa, en principio. Y, lógicamente, al trabajar con la comunidad aborigen, después los asentamientos poblacionales que fueron creciendo, hicieron que fuera una necesidad de ampliar las secciones de grado, porque empezó funcionando, ¿no es cierto?, en principio, en una casa cedida en préstamo por una familia Velasco, en un galpón que ellos tenían en un terreno, aquí, en la proximidad de la escuela. Contamos con una matrícula que oscila entre 412 y 394 alumnos. El complejo educativo fue reinaugurado por el gobierno de la provincia de Formosa en el mes de septiembre del año 2007. El Colegio Domingo Sabio también forma parte del barrio, ubicado junto a la capilla que fuera construida por iniciativa del padre Luis Tiberi. El moderno Centro de Salud del barrio, inaugurado el 22 de octubre de 2009, posee un área de responsabilidad de 7.900 habitantes. Este centro de salud, un centro de salud grande, amplio, lindo, como ustedes pueden ver, presta su servicio las 24 horas. Tenemos guardia de enfermería las 24 horas. El resto de los días, o sea, tanto de la mañana como de la tarde, trabajamos con los consultorios y con las diferentes especialidades. Tenemos, por ejemplo, la pediatría que funciona tanto a la mañana como a la tarde, tenemos la medicina general, tenemos ginecología, contamos también con el área de kinesiología, el área de odontología, también tenemos psicólogos. La particularidad de este centro de salud es que, además de dar la charla todos los martes en el pasillo, de acuerdo a la demanda y el tema que necesite nuestra población, todos los jueves también llevamos a cabo el curso de psicoprofilaxis o el curso para embarazadas, tanto para las embarazadas del área como aquellas que quieran participar. La otra es que también se lanzó recientemente un proyecto para usar el tiempo libre de los jóvenes en cuanto a prevención de las adicciones a través del tiempo libre. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? A través de la música. Convocamos a nuestro adolescente para darles talleres de guitarra y de música de coro. A la Casa de la Solidaridad del Barrio asisten adultos mayores que participan de las distintas actividades preparadas especialmente para ellos. Bueno, tenemos actividad física, estamos preparando el taller de cognitivo con las alumnas de nutricionista de nutrición de acá de la facultad de la provincia con talleres, por ejemplo, de hipertensión para que los adultos mayores puedan tomar conciencia del cuidado, de la mejor calidad de vida. El almuerzo primeramente empieza con el desayuno, tenemos un menú especial todos los días y tenemos el menú que corresponde al invierno y al verano. Se va cambiando según la estación. Historias como estas forman parte de la concepción de la nueva Formosa para los nuevos tiempos. Justa, abierta, solidaria y sincera con un pueblo que crece amparado por un proyecto de provincia donde todos somos protagonistas. ¡Gracias! ¡Gracias!